Proyecto de ley contra los malos hijos de 4 a 8 años de cárcel pagarían quienes abandonen a los adultos mayores. En Colombia, normalmente, Medicina Legal reporta más de 1.400 casos de violencia contra el adulto mayor. El proyecto castigaría con penas de 4 a 8 años de cárcel y multa de 5 salarios mínimos mensuales a quienes los abandonen o los sometan a malos tratos. Lo más triste es que dentro de todos estos casos de violencia contra los adultos mayores, vienen principalmente sus hijos cuando ellos han trabajado toda una vida por ellos. El proyecto también busca fortalecer las instituciones que deben velar por el adulto mayor y establecer programas de granjas para mejorar su calidad de vida. Por sugerencia de muchos adultos mayores que aún dicen se sienten útiles en la sociedad, se crean unas granjas para que ellos puedan estar allí cultivando, dijéramos yo, produciendo más bien. Actualmente, según cifras de Efe de Desarrollo, 5.200.000 personas son mayores de edad y para el año 2050 habría 15 millones, el 23% de la población.